Muy buenos días amigos y amigas, hoy les quiero contar la historia de mi fruta. Todos los días salía a mirar mi fruta en los árboles, árbol de papaya, de guanábana, y pensaba que todavía le faltaba para cortarla. Ahora que salí mi guanábana ya estaba en el suelo, parecía que iba a llover, hizo un poco de viento y se cayó, pero ya se pasó de madura, ahora tengo que hacer un agua fresca, a ver si todavía está buena. También mi papaya, mi papaya ya está muy amarilla. Por lo menos no me ganaron los pájaros a comérselo.